He preguntado, no, este, femenil, ha habido chicas que ustedes les den, bueno, que la marca Ojo Rojo, que la marca Ojo Rojo, le dé, le dé, este, patrocinio a una chica, esa. Mira, más que nada, patrocinio, ahorita lo estamos pensando para las chicas, pero hace tres meses aproximadamente, hizo un concurso para las mujeres, en el cual ganó una chica de, creo que tiene 12 años, en la página de Ojo Rojo lo pueden ver, la fotografía cuando se le está haciendo la entrega de la tabla que le dimos, este, ahorita, por desgracia, no recuerdo el nombre de la niña, pero, este, fue la única que se animó a... A concursar. A concursar. Fíjate que sí, yo conocí a unas chicas aferradas por allá, por mi barrio también, ellas, era Estefanía Gómez y Consta Gómez, no sé si llegaron a escuchar de ellas, estaban con rescate.com. Ah, sí. Una chavía, Estefanía estaba, la neta, estaba demente para patinar a una chava que no le tenía miedo a nada, se aventaba de Borzla y al, al, este, al phone box de, de la camioneta de Tull, y yo se me quedaba así como de, wey, o sea, la morra se alocaba y le valía madres. También la Mayra, también creo, se aventó un 50, me imagino, sí fue un 50, lo recuerdo, y Coti, pues su hermana, ella le pegaba mucho al bowl, un estilo muy chido para el bowl. Sí, también le daba chido al bowl. Desafortunadamente, que como yo les comentaba, este, el patrocinio, la ayuda, este, pues no, no se les hacía como que suficiente, ¿no? Yo platiqué con su mamá de ellas y me decían, es que de qué sirve que en un concurso ganen dos mil pesos, tres mil pesos en cosas, y después en las lesiones me gaste yo cinco mil. Entonces, y... Les cagó la vida. Exactamente. Ahorita Estefanía no patina para nada, pero era una chava que... Fue culpa de su mamá. Fue culpa de su mamá. Fue culpa de su mamá. Malibrosa. Malibrosa, para qué no se mocha con los cinco mil barros para que se eliminara su rodilla. Y pues acá la banda, ya empezaron con las preguntas, por ejemplo, Chicken Rolex nos hace una, bueno, les hace una pregunta que, ¿cómo empezó la marca o qué los inspiró en la marca? Pues este, te digo, estábamos bien metidos en la tabla, en el skate, haciendo trucos para allá y para acá, íbamos mucho ahí a los escalones de constituyentes, ahí se reunía toda la banda, y este, y de ahí para acá, pues siempre tarde, yo me acuerdo que como seis meses le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me voy a la escuela y de esos seis meses nunca entré, todo el tiempo fue para patinar, entonces siempre me decían, oye, ¿por qué se meten los ojos? Pues desde ahí, güey, desde ahí. Esta banda ya, ya te respondieron. Ojalá ahí tu mamá no te esté escuchando ahorita, porque ya me chingasca. Sí, ¿eh? Señora, regáñelo. Nada más está chido, está chido que la banda se aferra. Fíjate que tenemos también el cosa del Johnny, un carrer que quiere dejar la escuela, que porque quiere patinar, le digo que no, pues que también, este, muchas veces, tiene talento. Tiene tiempo, hay tiempo. Tiene talento, pero una lesión te puede acabar con tu carrera, prácticamente, entonces si no le metas ganas a la escuela. Sí, se tiene que equilibrar, ¿no? Sí. Se puede patinar y también la escuela. Exactamente. Claro, claro. De hecho, nosotros somos guerreros, nos aferramos, yo, este, me paro temprano a las siete de la mañana para poder patinar, a las nueve me voy a chambear, regreso a las seis, y, pues, ahora sí que, un rato, si se puede, a patinar con mi esposa y, si no, pues, nos damos el rol. Pero, pues, hay que aferrarse, no hay de otra. Yo quisiera haber tenido, a lo mejor, medio día para darle, ¿no? Pero no. Yo, como nuestro amigo Macaco, todo el día. Le pregunté, oye, carnal, pero, ¿cómo de repente subiste tu nivel? Dice, yo creo que me hizo daño venir diario al parque. Yo creo que me hizo daño estar de nini. Sí, toda mi vida. La vida es que sí. Ahí está. ¿Qué tal?